Hey, este nuevamente rancés, poniendo en claro a más de un fariseo, vividor de la vida ajena, que no dejan progresar. Echa pa'lante, con los problemas de la vida, echa pa'lante, nunca pa' abajo, si es pa' arriba, echa pa'lante, pero si no quieres que sonríe, echa pa'lante, echa pa'lante, echa pa'lante, con los problemas de la vida, echa pa'lante, nunca pa' abajo, si es pa' arriba, echa pa'lante, pero si no quieres que sonríe, echa pa'lante, echa pa'lante. Si la gente quiere verte en un charco, echa pa'lante que el señor guía tus pasos, hoy mi mente no está pensando en fracaso, progresar y hacer dinero, ese es mi caso. Si es que yo me sienta mal, nadie por qué se va a parar, si te caes te levantas y vuelves a caminar, confía en el señor, confía, te ayudará, pues los golpes de la vida se han hecho pa' superar, la gente solo habla por hablar, si no saben se lo inventan el chimen para empezar, te ponen mal, y se rige sin cesar, tu progreso le fastidia, no te dejan progresar. Echa pa'lante, dando paso de gigante, solo confío en Dios porque él me puso alante, bendizo pa' mi familia y pa' mi mayo un beso grande, amigos y mujeres ya no creo, echa pa'lante, con los problemas de la vida, echa pa'lante, nunca pa' abajo, si es pa' arriba, echa pa'lante, pero si no quieres que sonríe, echa pa'lante, echa pa'lante, viste, echa pa'lante, con los problemas de la vida, echa pa'lante, nunca pa' abajo, si es pa' arriba, echa pa'lante, pero si no quieres que sonríe, echa pa'lante, echa pa'lante. Esto aposto' pa' los que dicen que me aman, pero cuando doy la espalda todito de mis palabras, pero no, para mí eso no es derrota, no me mato mi cabeza por cosas que ya no importan, mi mayoría me dijo, hijo, empieza a resolver, porque el agua que no vuelva, mejor déjala correr, es una lucha, es una guerra, y a la muerte uno se aferra, y si alguna te traiciona, mejor cámbiala por... ¡Hey, hey, hey! Ya me estoy yendo del tema, y si estoy loco del sistema, pues ese es mi problema. Enamorarse no es malo, pero causa muchas penas, y si crees en el amor hay que pagar una condena, pero bueno, para muchos no es problema, el problema es progresar sin vivir la vida ajena, lo digo por ti, maldita gente bochuchera, y si a mí nadie me quiere, que me importa que se muera. Echa pa'lante, con los problemas de la vida, echa pa'lante, nunca pa' abajo, siempre arriba, echa pa'lante, Una vez más rancé, dándole de qué hablar y vivir al envidioso Con sencillo, desde el Victory Music Marta, la problemática, que es lo que es el Edi Ya tú sabes Lolo, que es lo que es, yo no entiendo por qué Vive genulito, metiéndose en lo que no le toma un tema Que si uno vive bien, que se debe a lo que se debe Que si no debe, ya tú sabes cómo es Viva su vida y ejerce, envidioso, rancés Viva su vida y ejerce, envidioso, suélteme, suélteme ya Ya tú sabes, rancés, el emperador